¿Cuál es su pregunta el día de hoy? Mi pregunta es pastor, ¿cómo puedo saber cuál es mi ministerio? ¿Cómo puedes saber cuál es tu ministerio o cuál es tu llamado? ¿Cuál es mi ministerio o cuál es mi llamado? Listo, está en la misma relación, lo que pasa es que sabemos que es nuestro ministerio cuando entendemos nuestro llamado Jesús llamó a los discípulos, número uno, para que estuviesen con él Él lo eligió, Él lo seleccionó, Él decidió, estos serán los próximos Porque Él es quien elige como Él quiere y a quien Él quiere Él sabe quién tiene la capacidad para cada uno obrar en la iglesia De modo que lo primero que Jesús hace es tomar 12 discípulos, los llama y dice la Biblia para que estuviesen con Él Después que estuviesen con Él, le dio su asignación a cada uno Entonces, ¿cómo tú puedes descubrir tu ministerio? Y es muy importante comprender esto, que ministerio no es sinónimo de trabajo Un trabajo que usted puede hacerse profesional en una área o en un curso técnico para usted aprender ese trabajo En este episodio, el ministerio no se aprende en una escuela, no se aprende en un instituto, no se aprende en una universidad Aunque usted tiene que capacitarse, ir al instituto, aprender como está aprendiendo acá en el discípulo de los jueves Bendito sea Señor, y a una escuela que lo intruya Pero eso a usted no le da un ministerio, un ministerio viene de allá arriba Entonces, ¿cómo yo descubro el llamado mío? Pasando tiempo con Él Y cuando pasaron tiempo con Él, entonces Jesús le asignó cuál era el llamado de cada quien Y eso es una pregunta muy importante porque dentro de la iglesia la gente pretende operar el ministerio que Dios no le llamó Y eso es un grave error y un grave peligro, encontrarse haciendo lo que Dios no te mandó a hacer Porque esto no se trata de un trabajo, se trata de un llamado Así que de la manera que tú descubres cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio Es buscando en la presencia de Dios Y el Espíritu Santo te va a revelar y te va a mostrar dónde es que Él te necesita Haciendo lo que Él te mandó a hacer ¿Amén? ¿Satisfecho? Dios te bendiga y Dios te honre ¡Aleluya!